El antiguo Egipto, un reino de faraones, pirámides y enigmas intrigantes, continúa siendo una fuente de fascinación, ofreciendo una riqueza de tesoros misteriosos que desconciertan incluso a las mentes más brillantes. Y a pesar de las numerosas maravillas que ya hemos descubierto en sus profundidades arenosas, esta tierra cautivadora nunca deja de asombrar. Así que acompáñenos mientras desvelamos los descubrimientos más recientes y asombrosos de Egipto. Túnel largo. Los arqueólogos egipcios han realizado un hallazgo notable en el templo de Taposidis Magna, un extenso túnel tallado en la roca que se adentra 12,8 metros bajo tierra. La mera profundidad de este túnel es suficiente para evocar un sentido de asombro y aprensión. Dentro de este túnel, se han desenterrado una diversa variedad de artefactos, incluyendo estatuas de deidades, monedas y estatuas sin cabeza. Pero no es sólo su profundidad, lo que asombra, la longitud del túnel se estima en 1.311 metros según un comunicado del Ministerio de Turismo Egipcio, lo que es igualmente impresionante. El aspecto más intrigante de este descubrimiento es la posibilidad tentadora de que pueda llevar a la tumba perdida de Cleopatra y su amante, Marco Antonio. Sin embargo, las opiniones varían, y algunos expertos son escépticos sobre tal avance. El resultado sigue siendo incierto, pero si realmente conduce a la tumba de Cleopatra, los científicos sugieren que podría ser el descubrimiento arqueológico más importante de este siglo, la estatua giratoria. Entre los intrigantes artefactos de Egipto se encuentra una estatua de 25,4 centímetros de altura llamada Nibo Usano, que ha desconcertado a arqueólogos y científicos por igual. Esta estatua muestra un comportamiento peculiar, girando aparentemente por sí misma mientras se encuentra dentro de una vitrina. Se han realizado varios intentos para descifrar la causa detrás de este movimiento enigmático. Una explicación prevaleciente sugiere que las vibraciones de las personas que pasan cerca de la exhibición pueden ser responsables del movimiento y los temblores de la estatua. Notablemente, el video no muestra evidencia de que nadie interactúe físicamente con las figuras. Este lento movimiento inexplicado de una estatua por sí sola tiene un aura inquietante. Lo que lo hace aún más intrigante es que esta rotación de 180 grados es un fenómeno reciente, a pesar de la presencia de la estatua en la colección del museo durante asombrosos 80 años. Energía electromagnética en la Gran Pirámide de Guise. En 2018, un descubrimiento fascinante arrojó nueva luz sobre la notable capacidad de la Gran Pirámide de Guise para concentrar energía electromagnética en sus cámaras internas y su base, fundamental. Los científicos llevaron a cabo un estudio meticuloso empleando modelos para analizar cómo se distribuyen los campos electromagnéticos dentro de la pirámide y cómo interactúan las ondas eléctricas en su interior. A través de esta investigación exhaustiva, los investigadores descubrieron la capacidad única de la pirámide para enfocar energía electromagnética en sus cámaras ocultas. Estas enigmáticas cámaras albergan los restos de Kufu y una cámara adicional designada para su reina. El análisis extenso realizado por el equipo finalmente reveló la extraordinaria capacidad de la pirámide para amplificar la energía electromagnética dentro de estas cámaras internas, proporcionando nuevas perspectivas sobre las dimensiones misteriosas de las cámaras que albergan a Kufu y su consorte. Huesos antiguos. Durante una excavación en Bayum, entre los hallazgos se encontraban huesos que presentaban un enigma desconcertante, los de un niño rodeado por un total de 142 perros. Esta situación plantea numerosas preguntas. ¿Por qué los restos del niño fueron enterrados entre los perros? Aún más inquietante, el niño parecía tener una bolsa de lino que cubría su cabeza, una práctica funeraria aparentemente ajena al Antiguo Egipto. El equipo responsable de este descubrimiento ha caracterizado este lugar de entierro como inusual para el Antiguo Egipto. Su teoría de trabajo sugiere que esta inusual inhumación tanto del niño como de los perros pudo haber sido introducida por forasteros que residían en la región en ese momento. Hay una pista adicional en forma de arcilla azul encontrada en los huesos de los perros, lo que arroja luz sobre el destino de estos animales. La arcilla azul estaba fácilmente disponible en los depósitos de agua egipcios antiguos, lo que lleva a los investigadores a especular que los perros podrían haber perecido debido a una inundación. Es importante destacar que no hay indicios de una causa de muerte violenta entre los perros, los perros, lo que respalda aún más la hipótesis de la inundación. Ahora se ha hecho un descubrimiento innovador, una ciudad que ha sido celebrada como uno de los hallazgos más notables de Egipto en el último siglo. Este descubrimiento promete arrojar nueva luz sobre el Antiguo Egipto y revelar secretos ocultos de su pasado. Entonces, ¿qué revela exactamente este descubrimiento sobre esta antigua civilización y qué misterios contiene? Vamos a profundizar en los detalles para descubrirlo. Graham Hancock, una figura destacada en el campo de la arqueología y la historia, ha realizado contribuciones significativas a nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas. Ha presentado un argumento convincente de que una civilización perdida prosperó hace unos 12.500 años, durante un periodo de dramáticos cambios climáticos globales posteriores a la Edad de Hielo. Este cambio climático tuvo efectos profundos en la vida en todo el planeta, y los supervivientes de esta tumultuosa era se dispersaron por el mundo, sentando las bases para las generaciones humanas posteriores. Las teorías de Hancock sobre estas civilizaciones olvidadas han obtenido una atención generalizada, tanto que han sido presentadas en una serie de nato expresentada por el propio arqueólogo. Esta serie de ocho partes lleva a los espectadores a un viaje extraordinario a varios lugares exóticos de todo el mundo, incluidos Egipto, Perú e Indonesia. En el camino, Graham Hancock revela restos de civilizaciones antiguas, desde ciudades enterradas en el desierto de Egipto hasta el fascinante sitio de Gobekli Tepe en Turquía. Esta serie establece una conexión profunda entre el pasado y el presente, mostrando los misterios perdurables de la historia de nuestro mundo. El quinto episodio de la serie, titulado, Legado de los sabios, sirve como piedra angular de las teorías de Graham Hancock sobre las civilizaciones antiguas. Aborda el enigmático sitio de Gobekli Tepe en Turquía, que destaca como significativamente más antiguo que cualquier otra estructura megalítica conocida en todo el mundo. Este episodio resalta muchas de las ideas de Hancock, destacando la existencia de civilizaciones avanzadas perdidas en la historia, civilizaciones que parecen haber alcanzado avances notables antes de su tiempo. Otro ejemplo convincente de tal civilización es la civilización arapana, que prosperó en el Valle del Indo. Los arapanos dejaron evidencia bien documentada de sus logros, incluyendo hazañas impresionantes como la fontanería interior y un sofisticado sistema de alcantarillado. También construyeron grandes edificios públicos que se asemejan a salas de reuniones o incluso edificios del Senado. A pesar de estos avances notables, las razones detrás del abandono de la civilización siguen siendo un misterio, ilustrando como las civilizaciones antiguas a menudo nos dejan más preguntas que respuestas. Mientras que algunas ciudades antiguas, como Gobekli Tepe, plantean preguntas sobre por qué fueron abandonadas, otras, como la metrópolis real recientemente descubierta por el egiptólogo Sejí Jehues y su equipo, proporcionan información invaluable sobre el pasado. Este sitio de 3.400 años de antigüedad, ubicado al norte del Luxor moderno, reveló secretos de una de las eras más prósperas del antiguo Egipto, arrojando luz sobre los logros y la sofisticación de esa civilización. La excavación condujo al sorprendente descubrimiento de una ciudad excepcionalmente bien conservada, con sus paredes y habitaciones en condiciones sorprendentemente buenas, y que contiene una gran cantidad de herramientas y artefactos cotidianos. Se han revelado varios barrios distintos dentro de la ciudad, incluyendo un distrito administrativo, una panadería y una zona residencial. Este importante descubrimiento, oculto bajo las arenas de Egipto, se conocía como la antigua ciudad de Saúl Datán o el auge de Aten. Batsy Bryan, una profesora de Egiptología de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos, ha descrito el descubrimiento de esta ciudad perdida como el segundo hallazgo arqueológico más importante desde la revelación de la tumba de Tutankamón. Ella enfatizó que la ciudad presenta una oportunidad única para obtener información sobre la vida diaria de los antiguos egipcios durante un periodo de riqueza y prosperidad sin, igual, cuando el imperio estaba en su apogeo. La excavación produjo un tesoro de valiosos artefactos arqueológicos, incluyendo cerámica colorida, joyería, ladrillos de barro con sellos de Amenhotep III, escarabajos y amuletos de escarabajos. El equipo arqueológico inició su excavación en la orilla oeste de Luxor, cerca del Valle de los Reyes, aproximadamente a 500 kilómetros al sur del Cairo. En cuestión de semanas, descubrieron formaciones de ladrillos de barro que se extendían en diversas direcciones. Inscripciones jeroglíficas encontradas en tapas de vasijas de vino en el sitio han permitido a los expertos datar la ciudad en el reinado del faraón Amenhotep III, quien gobernó durante la dinastía XVIII, entre 1386 y 1353 a.C. El reinado de Amenhotep III se caracterizó por su tranquilidad y prosperidad, marcando el punto máximo de influencia internacional de Egipto. A menudo se le llama Amenhotep el Magnífico o Amenhotep el Grande. Hacia la parte final de su reinado, Amenhotep III comenzó a compartir el poder con su hijo mayor, quien luego sería conocido como Amenhotep IV. Tras la muerte de su padre, el joven Amenhotep embarcó en una dramática transformación de Egipto al abandonar todas las deidades egipcias excepto el dios Sol Atón. Cambió su nombre de Amenhotep IV a Akenatón, que se traduce como dedicado a Atón. Además, presidió el surgimiento de un nuevo movimiento artístico junto a su esposa Nefertiti y trasladó la capital real de Egipto desde Tebas a una nueva ciudad llamada Aketatón, ahora conocida como Emarme. Además de la panadería y la sección administrativa, se descubrió una zona dedicada a la producción de ladrillos de barro durante la excavación. Dentro de esta área, se hizo un hallazgo intrigante, el esqueleto de una vaca o toro junto a un esqueleto humano en una postura inusual, con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo y evidencia de una cuerda alrededor de sus rodillas. Aunque se sabe que las costumbres egipcias antiguas incluían varios tipos de sacrificios, incluyendo ofrendas de animales, la presencia de un esqueleto humano sugiere la posibilidad de sacrificios humanos en la ciudad. Además, el equipo arqueológico descubrió un recipiente que contenía aproximadamente dos galones de carne seca o hervida con inscripciones que decían año 1337. Las inscripciones proporcionaban los nombres de dos individuos asociados con la ciudad. Cuando se traducen, las inscripciones indican carne vestida para el tercer festival de Epset del Matadero del Corral de Caja, hecha por el carnicero Lewis. Esta traducción ofrece una visión de las vidas de dos habitantes de la antigua ciudad, Lewis, el carnicero, y la persona que hizo el pedido. A pesar de los desafíos de su tiempo, esto brinda una perspectiva de una era pasada caracterizada por conexiones humanas genuinas y vida comunitaria. Las excavaciones en antiguos sitios a menudo revelan un tesoro de conocimientos históricos, desde los secretos ocultos en pergaminos enterrados hasta las antiguas tablillas de arcilla preferidas por los ancestros mesopotámicos y babilónicos. Mesopotamia, a menudo considerada la cuna de la civilización, continúa brindando hallazgos sorprendentes que se alinean con el trabajo y las afirmaciones de eruditos como Graham Hancock. Siendo el lugar de nacimiento de la civilización, Mesopotamia sorprende constantemente a los arqueólogos con su conocimiento avanzado. Uno de estos sitios arqueológicos se encuentra en Girsu, ubicado en la actual Irak Centro Sur. Esta ciudad, un importante centro en la antigua civilización sumeria de Mesopotamia, tiene una historia que se remonta a más de cuatro milenios. A pesar de los desafíos, como los métodos de excavación tempranos que causaron daño y cazadores de tesoros que buscaban objetos para vender ilegalmente, los científicos han realizado importantes descubrimientos en Girsu en el último siglo. Uno de los hallazgos notables es el Estela de los Buitres, un monumento compuesto por losas de piedra que representan diversas batallas y escenas religiosas. Además, los esfuerzos de excavación recientes han revelado un palacio construido de ladrillos de barro que se cree que fue la residencia principal de Mingirsu, la deidad asociada con Girsu. Además, se han descubierto más de doscientas tablillas de escritura cuneiforme con inscripciones logos silábicas, que proporcionan registros administrativos invaluables de tiempos antiguos. Mientras exploramos los fascinantes descubrimientos arqueológicos de los antiguos egipcios, no podemos pasar por alto la riqueza de hallazgos igualmente impresionantes que se han desenterrado en el vasto y misterioso desierto del Sáhara. A medida que continuamos nuestro viaje a través de la historia y la arqueología, descubrimos que el mundo antiguo sigue revelando sus secretos de manera sorprendente. A lo largo de la historia humana, una serie de narrativas míticas han cautivado nuestra imaginación, presentando relatos de ángeles divinos, gigantes colosales y desastres catastróficos. Si bien estas historias inicialmente parecen cautivadoras y enigmáticas, un examen más detenido revela un hilo alternativo de la historia humana que a menudo pasa desapercibido. Una de estas narrativas extraordinarias se encuentra en el antiguo texto apocalíptico hebreo conocido como el libro de Enoch, tradicionalmente atribuido a Enoch, el bisabuelo de Noé. Esta obra antigua desvela revelaciones asombrosas sobre los orígenes del mal, los misteriosos ángeles caídos, los poderosos nefilim, el diluvio cataclísmico, el mesías profetizado y el inminente fin de los tiempos. Intrigantemente, este texto ha permanecido oculto al público debido a su inclusión de información que profundiza en los misterios sorprendentes que rodean nuestros orígenes, información que fue finalmente excluida del canon bíblico. Además del libro de Enoch, otro antiguo manuscrito descubierto en Egipto lleva un mensaje profundamente inquietante. Estos textos antiguos nos invitan a explorar sus páginas, ya que prometen revelar asombrosos secretos sobre nuestra historia compartida que, por diversas razones, se han mantenido ocultos al conocimiento general. Hacia finales de 1946 o principios de 1947, jóvenes pastores beduinos se encontraban en las cercanías del antiguo asentamiento de Qumran, situado en las orillas del noroeste del Mar Muerto, en lo que ahora se conoce como Cisjordania. Durante sus labores pastorales, uno de los jóvenes pastores desprendió accidentalmente una roca en una abertura de un acantilado, lo que resultó en un sorprendente y estremecedor sonido. Intrigados, se adentraron en la cueva donde tropezaron con una colección de grandes vasijas de arcilla. Entre estas vasijas, siete contenían un tesoro de pergaminos de cuero y papiro. Estos pergaminos fueron posteriormente adquiridos por un comerciante de antigüedades y, finalmente, llegaron a manos de varios eruditos, quienes determinaron que los textos tenían más de dos mil años de antigüedad. Este descubrimiento rápidamente despertó el interés tanto de buscadores de tesoros como de arqueólogos por igual. En los años siguientes, se descubrieron decenas de miles de fragmentos de pergaminos adicionales en diez cuevas adyacentes, sumando en conjunto entre ochocientos y novecientos textos invaluables. Entre estos textos se encontraba el libro de Enoch mismo, segmentado en cinco libros distintos, el libro de las vigilias, el libro de las parábolas, el libro astronómico, las visiones oníricas y las epístolas de Enoch, que en su conjunto comprenden un total de cien capítulos. El libro de Enoch es una recopilación de obras monumentales, cada una adentrándose en temas significativos, tales como recompensas, castigos, el fin del mundo y el juicio final. Su primer libro, que comprende los capítulos seis a treinta y seis, se enfoca principalmente en temas como los ángeles, el árbol de la vida, Jerusalén y el universo. El libro de los vigilantes dentro de los escritos de Enoch narra la historia de los ángeles caídos mencionados en Génesis 6, 1, 4. Estos ángeles sedujeron a mujeres humanas, lo que resultó en el nacimiento de los nefilín, seres de gran conocimiento que desempeñaron un papel en la llegada del diluvio catastrófico, que finalmente llevó a la destrucción de los nefilín. El término nefilín se refiere a los caídos, a menudo descritos como individuos masivos similares a gigantes. La relación entre los hijos de Dios y los nefilín es un tema de diversas interpretaciones. Algunos creen que los hijos de Dios se refieren a los ángeles caídos que engendraron descendencia con mujeres humanas, una idea que se encuentra en la fuente judía no canónica conocida como el primer libro de Enoch. Esta interpretación sigue siendo ampliamente aceptada. En el primer libro de Enoch, los nefilín son retratados como gigantes, lo que concuerda con la idea de que tenían una estatura enorme debido a su origen sobrenatural. Sin embargo, es importante destacar que algunos han planteado preocupaciones teológicas sobre la sugerencia de que los ángeles o demonios podrían reproducirse físicamente con humanos. La segunda parte del libro de Enoch, conocida como las parábolas de la semejanza, es una narrativa apocalíptica que gira en torno a temas relacionados con el hijo del hombre y el anciano de los días. Estas antiguas profecías, que tienen un papel destacado en el texto, comparten un asombroso parecido con el libro de Apocalipsis en la Biblia, alineándose con las enseñanzas bíblicas. Dentro del libro de Enoch también hay un libro astronómico que proporciona detalles intrincados sobre las estrellas y sus roles. Además, la sección llamada visiones oníricas sirve como una profecía completa que abarca toda la historia humana, desde el pasado hasta el presente y el futuro, prediciendo minuciosamente eventos desde el principio de los tiempos hasta el fin de los tiempos y el juicio final. Si bien el libro de Enoch contiene elementos que se alinean con la Biblia, también presenta contradicciones. Una contradicción notable se refiere a la mención de Noé en el libro de Enoch, a pesar de que la Biblia enseña que Enoch fue llevado al cielo mucho antes del nacimiento de Noé. Esto plantea preguntas sobre cómo Enoch, quien se supone que estaba en el cielo, podría tener conocimiento de Noé y los eventos del diluvio si fue el autor del libro de Enoch. Además, en Enoch 10, 8-9, Dios atribuye toda la corrupción de la tierra a un demonio llamado Azazul, lo que sugiere que toda la tierra ha sido contaminada por la influencia de Azazel, lo que lleva a la comisión de todo mal. A diferencia de Lucifer, comúnmente conocido como Satanás o el diablo, que se menciona en la Biblia, Azazul no está identificado en las enseñanzas bíblicas. Satanás generalmente se considera responsable de los problemas en el mundo como el autor del pecado, y otros demonios específicos no se mencionan en este contexto. El libro de Enoch también contiene varias descripciones astronómicas y meteorológicas que no están en línea con la Biblia ni con la comprensión científica contemporánea. Un ejemplo notable se encuentra en el capítulo 33, 1, 4, donde se sugiere que Enoch mapeó y numeró minuciosamente todas las estrellas en el cielo. Sin embargo, según Jeremías 33 horas y 22 minutos en la Biblia, contar las estrellas se considera infisible debido a su inmensa cantidad. Los astrónomos modernos estiman que sólo en la Vía Láctea hay aproximadamente 100 millones de estrellas, y hay muchas más galaxias con millones y millones de estrellas cada una. Otra instancia de discrepancia se encuentra en el libro de Enoch 41, donde retrata al viento, la nieve, el granizo e incluso la luna como emanando de un recipiente de madera en el cielo. Tales descripciones se consideran ilógicas, absurdas e inconsistentes tanto con el conocimiento científico como con las enseñanzas bíblicas. Estas discrepancias arrojan luz sobre por qué el libro de Enoch no se incluyó en la Biblia. Ahora, centrémonos en el reciente descubrimiento realizado en Egipto, que arroja luz sobre la historia de la literatura antigua. Este hallazgo, detallado en un artículo publicado en el Journal of Egyptian Archaeology, retrasa los orígenes de los textos antiguos y subraya la profunda fascinación y creatividad con la que las personas de esa época buscaban desentrañar los misterios de la vida, después de la muerte. Según Riddleuk Raleigh, una curadora de Egiptología de la Universidad de California, Berkeley, los antiguos egipcios tenían una profunda fascinación por la vida en todas sus formas y veían la muerte como la puerta de entrada a una nueva existencia. Sorprendentemente, este texto recién descubierto, conocido como el Libro de las Dos Vías, es uno de los aproximadamente 20 ejemplares conocidos en posesión de arqueólogos contemporáneos, y resulta ser el más antiguo entre ellos. El texto se encontró dentro de un sarcófago que había escapado en gran medida de la atención de saqueadores de tumbas y generaciones anteriores de arqueólogos. Este intrigante hallazgo surgió durante excavaciones en una fosa funeraria ubicada en el pueblo egipcio de De Al-Baza. A diferencia de los libros modernos encuadernados, este antiguo texto no era un volumen independiente, en cambio, partes de él estaban inscritas directamente en el interior del sarcófago. Estas inscripciones se han conservado en dos paneles de cedro deteriorados que presentan imágenes y jeroglíficos. Las inscripciones hacen referencia específicamente al Libro de las Dos Vías, y otros objetos en la tumba han sido datados en la época del faraón Mottos, quien reinó en Egipto hasta el 2010 a.C. El investigador detrás de este estudio, Harco Willems, un egiptólogo de la Universidad de Lobaina en Bélgica, explicó en una entrevista que estos textos de sarcófagos tenían la finalidad de situar al difunto en el reino de los dioses. En este sarcófago en particular, que pertenecía a una mujer de alto estatus llamada Ankh, las instrucciones para la vida después de la muerte la referían como él. En el antiguo Egipto, el renacimiento estaba más estrechamente asociado con deidades masculinas, por lo que las mujeres difuntas debían ser referidas como él para alinearse más estrechamente con Osiris, el dios de la vida después de la muerte. Sin embargo, había indicaciones intrigantes de personalización dentro de la versión de Ankh del Libro de las Dos Vías. El poema sugería que ella podría haber enfrentado un obstáculo temprano en su viaje, simbolizado por un anillo de fuego. Con el tiempo, es concebible que haya enfrentado desafíos como espíritus malignos, demonios e incluso amenazas terrenales como el fuego. Su defensa contra estas adversidades residían los hechizos que ella misma lanzaba como difunta. Afortunadamente, los materiales acompañantes incluían instrucciones detalladas para realizar estos hechizos. Los mapas dentro de este libro, así como otros similares, presentan una desconcertante variedad de líneas sinuosas y figuras enigmáticas, símbolos que desafían la interpretación moderna. Algunos expertos creen que estas representaciones se originaron en imágenes asociadas con la vida en lugar de la muerte, y estaban destinadas a invocar rituales dirigidos a revivir a los dioses o seres humanos difuntos. En cualquier caso, estos textos eran emblemáticos del Renacimiento, ya fuera en el mundo actual o en otro reino.